La vuelta de Carlota Corredera a Sálvame iba a ser amovida y es que Kiko Hernández iba a desclasificar una información que no iba a dejar en muy buen lugar a su compañera de programa. Hernández que comenzaba Sálvame Limón presentando soltaba lo más grande sobre Carlota Corredera, una información de su pasado que muestra la verdadera cara de la gallega, especialmente en los inicios de Sálvame y cuando Kiko se estrenaba como colaborador a la vez que ejercía de redactor, mientras que Carlota actuaba de directora. Kiko desvelaba que fue tal la presión a la que le sometía la gallega que tuvo que abandonar Sálvame y es que un día se le olvidó pagar una factura y se puso a ello cuando Carlota le sorprendió y le dijo aquí no se viene a arreglar asuntos personales. Lo dijo con una voz, aseguraba Kiko que a la semana siguiente de que la redacción no pude con la presión de Carlota, desvelaba un nivel de exigencia hasta el extremo con el que muestra la que era la verdadera cara de la gallega como jefaza del programa.